El Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología confirmó que la depresión tropical que ha azotado los últimos días al territorio nacional se convirtió en la tormenta Boris. El fenómeno natural sigue afectando en los departamentos fronterizos, por lo que se mantiene la alerta anaranjada. Las instituciones que conforman el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres siguen en alerta. Ante el caos, la Conred activó cinco centros de atención para resguardar a 198 personas, de los cuales tres fueron instalados en el departamento de Zacatepec, que es el más afectado. De acuerdo con el presidente Otto Pérez, el Ministerio de Finanzas otorgó cuatro millones de quetzales a la Conred para que cuente con los recursos necesarios ante cualquier eventualidad. Grupo Emisoras Unidas, 50 años.